Música Correr, saltar y lanzar, lanzar, aplaudir y tomar el elemento en el aire y etc. Bien, la segunda, orientación espacio-temporal, también vital, hay chicos que no aprovechan el espacio o que no lo saben aprovechar o que no se saben ubicar o salen a destiempo, llegan tarde o salen antes, se trabaja con esto. Dice la percepción de la posición y del movimiento en el espacio y de la acción motora para cambiar la posición del cuerpo. Los ejemplos podrían aplicarse al desarrollo de esta capacidad que serían los siguientes. Desplazarse a distintos ritmos, distintas direcciones, variadas posiciones del cuerpo. Saltar aumentando las distancias y la profundidad. Cuando vieron a los chicos en el video que saltaban colchonetas, bueno, variando la distancia de las colchonetas o variando la altura y la distancia de los bancos. Esas son sensaciones que le vamos a transmitir a los chicos para que puedan incorporar esto. La variedad del tiempo y del espacio. Correr por espacios no comunes, después vamos a hacer algo apuntando a eso. Lanzar la pelota hacia adelante y tomarla luego de un giro, utilización de espacios no comunes, como renero, escalinata, cama elástica y demás. Cuando saltan en las camas elásticas, el tema de la altura, la caída y demás. Son todos ingredientes que cooperan para esta capacidad. Bien, acá tenemos diferenciación motriz, importantísima. Ya lo vemos al manu definiendo ese partidazo y es un claro ejemplo de la excelencia de esta capacidad. La finura, la calidad del movimiento en este momento lanzando en el aire con una desestabilización en la cadera, momento clave. Bien, vamos a definirla. Es la capacidad de lograr una alta exactitud y economía de movimiento de cualquier parte del cuerpo y la fase mecánica del movimiento total. Piernas, brazos, lo que sea. Hablamos de fineza y exactitud. Esta es la capacidad que la describe y la podemos trabajar. Es determinante en la dosificación de los impulsos contra el piso o la fuerza en los golpes, en el perfeccionamiento del gesto técnico y en las figuras de los deportes con componentes estéticos. Se ve en déficit, el picar sin suavidad, en forma rústica, sin fineza. El no saber frenar y pasarse de largo. No se chocan con el compañero ni con la pelota. A ver quién hace más de cinco veces. Por ahí este es un trabajo más para escuelita, pre-mini que ellos, pero también muy enriquecedor. Picar con la de tenis o la de goma y con la de basque la llevan con el pie. Pico con la de tenis, con una mano la otra y con la otra pelota, que es la de basque, la llevan con el pie. Mitad de cancha, mitad de cancha, en esta mitad de cancha. Disociación segmentaria, el acoplar brazo derecho y pierna izquierda o al revés. Ahí va, eso. Trabajar con variedad de movimientos también lo enriquece en forma coordinativa a ellos. Cuanto mayor variedad, mejor. Bien, no me puedo chocar con el compañero. No me puedo chocar con el compañero. Trabajar con la de basque y con la de tenis al aire, en el lugar. Cuando le sale, empiezan a moverse. Va, dribbling y la pelota de tenis arriba. Diferenciación motriz, orientación espacio-temporal. Trabajo de lateralidad, derecha-izquierda. Tratamos de bajar la cola y no picar parado. Bajamos, el centro de gravedad. Pico la pelota de basque y atiendan. La otra la voy levantando, tirando de arriba abajo, de abajo arriba. A ver a quién le sale. A la agarran y la tiran de a poquito. Eso. No piquen siempre con la misma mano. No me hagan trampa. Con derecha y con izquierda. Bien, abajo y arriba. Toquen el suelo con la pelota y la suben. Vamos. Háganlo por donde quieran. Úsenlo en toda la cancha, mitad, la que quieran. Bien. Sigo, sigo. Bien, ahora va a tener 10 puntos el que logre con la pelota de tenis, pegarle a la pelota de basque del otro. Pica. Pica con la de basque. Si le pegan a la de basque son 10 puntos. ¿Sí? En mitad de cancha. Dale, Ruso. Si le pegan son 10 puntos. Eh, guarden las municiones porque si no se va lejos. Carrera, vuelvo, giro y vuelvo al medio. Carrera, giro alrededor del cono y vuelvo. Vamos agregando variantes. ¿Sí? ¿Listos? Blanco. Blanco. Amarillo. Amarillo. Bien. Azul. Verde. Bien. Cambio. El otro. Esto pueden trabajar con un pre-mini, con un mini. Pre-infantil, infantil, cadete, mayor o lo que sea. ¿En qué va a variar? La complejidad y la cantidad de consignas que le presenten. ¿Sí? ¿Sí? Ahora van a ir. Carrera hacia adelante. Y vuelvo en defensa. Carrera hacia adelante. Y vuelvo en defensa. ¿Sí? Vamos. ¿Listo? ¿Listo? Blanco. Blanco. Azul. Azul. Verde. Verde. Va, 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 va. Bien. Cambio. Otras variantes. Otras variantes. En vez de color, pueden numerar el cono. Bueno, yo con los más grandes, lo hago con números. Ellos con colores. Ahora, lo mismo que recién, cuando yo diga ya, ustedes van a máxima velocidad, agarran una de las pelotas, tienen que volver. El que primero en la meta, gana un punto en su equipo. Ustedes, lo mismo. Lo mismo, colore, colore, colore. Cuando digo ya, donde estén, máxima velocidad, agarran la pelota. El que primero en la meta, un punto para el equipo. ¿Sí? Uno que vaya allá. ¿Listos? Rojo. ¿A dónde va? Verde. Verde, 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 verde. Azul. Va, va. Amarillo. Amarillo. Va, 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 va. Blanco. Blanco. Ya, ya, ya. Dale, dale. La meto, eh. El que primero la mete, gana. Punto acá. Punto acá. Uno a cero. Muy bien. Vamos de vuelta. Dale, de vuelta. Dejen la pelota. Dejen la pelota. Vamos, 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 vamos. Dale. Bien. ¿Listo? El de atrás. Azul. Acá varían los desplazamientos, sí. Lo que quieran. Azul. Blanco. Blanco. Bien. Bien. Rápido, rápido. Rojo. Amarillo. Ya. Ya. Ya, 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 ya. Dale, 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 dale. ¡Epa! Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué podemos también tener en cuenta? La capacidad. Gracias. La capacidad. La capacidad.